A ver, esos escolares, buenas tardes. Ya, tengan la vela de salir todos, ya. Salgan todos de acá. Uno por uno. Si no salen en este momento, lo voy a llevar a su domicilio, ya. No voy, lo dejo a la comisaría. Llevan a su casa. Serenos de Trujillo allanan esta cabina de internet repleta de escolares quienes prefieren perder el tiempo chateando o con juegos electrónicos antes de rendir sus exámenes finales. El lugar que estuvieras en tu casa, lo traes a la señorita acá, ¿ah? A ver, esos escolares salen de acá. Ságanle. En otro punto de la ciudad, otro numeroso grupo escogió una piscina para tirarse la pera. Todos los menores fueron llevados a la comisaría para que sus padres o apoderados los recojan. De llevarlos, de poner a disposición, bien, una, en su centro educativo, o dos, en la comisaría. Ese es el instante cuando decenas de estudiantes universitarios huyen despavoridos tras ser sorprendidos por serenos de Juliaca, bebiendo en bares clandestinos de una urbanización. ¡Qué bonito, qué bonito, la universidad! ¡Qué trabajo! Algunos escaparon por los techos. Cuando viene el serenazgo, ¿quién se escapa? Debe dar un sanction. No deben mirar así, porque ya no hay respeto. Hace un... Los pobladores de la zona están cansados porque cada inicio o fin de ciclo, los estudiantes de la Universidad Privada Andina abarrotan varios locales del lugar provocando escándalos luego de embriagarse.